¿Pero voy a hablar con un gato? ¿Pero voy a hablar con un gato? ¿Pero voy a hablar con un gato? Un saqueador excelente. Todo dracar necesita un gato que traiga suerte y se coma a las ratas. Parece que ya tengo otro saqueador. Esta es de coña, ¿no? Mira, como vaya el dracar y en el dracar esté el gato blanco, yo voy con el dracar hasta por tierra. Me la puto sopla. No creo que ese caballo pueda oírte. Ese caballo no oye nada. Pero entonces, ¿cómo lo hace...? ¿Cómo lo hacía padre? El caballo siempre acudía a su llamada. A padre se le daba muy bien llamar a los caballos. Y yo ocuparé su lugar. Yo, la gran invocadora hasta, te llamo a ti. Mi noble corcel Skinfaxi. Sé que eres sordo, pero óyeme en tu alma. Tranquila. Acude a mí. Mi llamada ha funcionado. Sí. El caballo está un poco asustado, pero a salvo. Yo, hasta primera, la gran invocadora, te doy las gracias. La próxima vez, invoca un puente. Si fuera vivo, estaría orgulloso de mi mujer. ¿Es Kinfali? Espera. ¿Cómo te he llamado antes? Tal vez ahora el caballo tenga mi vida mejor. ¡Oh, gran asquerosa! ¡Devuélveme mi caballo! Ah, que la han... Vale. ¡Blo de suerte! ¡Blo de suerte! ¡Vтировé! ¡Verez! ¡Vivil wezs! ¡Blo de suerte! ¡Blo de suerte! ¡Es feo! ¡Y brindas! ¡Ese es fordito! ¡Muesefne huertara! ¡Sharbrastas! ¡Vale! Otra aquí... Otra aquí... Otra aquí... Otra aquí... ¡Ese es esta! ¡Mafisa! kmv Más suministros. Más suministros. Vale. 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 Bueno, robamos esto y pillamos esto. ¡Gracias! Por un momento me había bugueado. Este pavo que lo ha matado. ¡Gracias! 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 No quería usar eso Hola perro No sé, no sé, no sé Vale Vale, ahora sí que tengo que ir por la bajada esta, creo mal rollo de sitio En esta estatua hay tres grandes hendiduras, quizá pueda meter algo, un cuchillo o una daga No, 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 no Ah Ok En la hacienda no hay nada Pues nada Sigamos a lo nuestro Dame la vida No ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Tengo que echarla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!